Si no prestabas demasiada atención en las clases de historia, este vídeo te va a venir de perlas. Hoy en Nace la lista 10 hitos históricos del siglo XX que deberías conocer si no quieres quedar como un zote, claro. Hundimiento del Titanic Durante la noche del 14 de abril de 1912, el transatlántico más famoso del mundo se hundía tras colisionar contra un iceberg. Una tragedia que promovió el uso de SOS como llamada de socorro, aunque desgraciadamente en el caso del Titanic no sirvió de mucho. Primera Guerra Mundial El 28 de junio de 1914 se produjo un atentado en Serbia contra el heredero al trono de Austria y a partir de aquí la Triple Alianza y la Triple Entente entraron en el juego. Un juego que acabó con la vida de 9 millones de combatientes y que solo lograría la paz con el Tratado de Versalles. Una paz con duras consecuencias para Alemania y que, como veremos, no duraría demasiado. Revolución rusa Rusia también fue una de las perdedoras de la Gran Guerra, provocando una situación de hambre y pobreza bajo el mandato del zar Nicolás II. Nicolás acabaría abdicando a la fuerza. De hecho, fue asesinado junto a su familia a manos de los bolcheviques. Y tras la Revolución de Octubre, Lenin instauraría la Unión Soviética, que no caería hasta 1991. Descubrimiento de la penicilina Entre tanto conflicto bélico, está bien encontrar buenas noticias en el siglo XX. En 1928, el británico Alexander Fleming consiguió aislar un moho que, según pudo comprobar, producía una sustancia natural con efectos antibacterianos, la penicilina. Y gracias a ello, en la actualidad tenemos antibióticos. Guerra civil española Como consecuencia de la rebelión iniciada desde Marruecos por Francisco Franco, con apoyo, por cierto, de la Alemania nazi y la Italia fascista, España se dividió en dos bandos que permanecieron en guerra de 1936 a 1939. Tras la victoria del Bando Nacional, comenzaría en el país una dictadura que no vería su fin hasta la muerte del propio Franco en 1975. Segunda Guerra Mundial Justo cuando acaba la Guerra Civil Española, comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Si ya os decía yo que ese tratado de Versalles traería consecuencias. Por desgracia, a Europa le esperaban cinco años de una cruenta guerra que terminaría con la rendición alemana a manos de los aliados. Bombardeo atómico sobre Japón Para provocar la rendición total de Japón en esta Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos arrojó las dos primeras bombas atómicas a la historia sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, destruyéndolas casi al completo y provocando unos 80.000 muertos en ambas ciudades. Carrera espacial En 1957, Rusia puso en órbita el satélite Sputnik 1 y comenzó así la llamada Carrera Espacial junto a Estados Unidos, que continuaría en 1961 cuando Yuri Gagarin se convirtiera en el primer hombre en llegar al espacio y finalizaría en 1969 con la llegada de Neil Armstrong a la Luna. Accidente de Chernobyl Sin duda, el accidente nuclear más grave de la historia junto al de Fukushima en 2011. Por culpa de un sobrecalentamiento, en 1986 se produjo una explosión de hidrógeno con un nivel de radioactividad 500 veces mayor al bombardeo de Hiroshima. Aunque solo hubo 31 víctimas directas a causa del accidente, más de 600.000 personas se vieron afectadas por la radiación. Caída del Muro de Berlín Este muro fue considerado en secreto por la República Democrática Alemana con el objetivo de acabar con las migraciones de sus ciudadanos. Así que, de la noche a la mañana, Berlín se vio dividida en dos. Y no fue hasta 28 años después, en 1989, cuando el muro fue derribado y miles de familias de amigos pudieron reunirse tras años de forzosa separación. Paul Preston dijo una vez que, quien no conoce la historia, está condenado a repetir sus errores. Ahora que ya la conoces, ¿añadirías algún suceso a esta lista?